El día de hoy es la primera vez que limpio estos tipos de paneles La verdad que si estaban demasiado sucios Tuve que utilizar mi maquina Mi rotary brush es especialmente para paneles solares Con esto hago muy 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 fácil el trabajo Rápido Este trabajo que normalmente quizás me toma 15 o 20 minutos Esto se realizó en menos de 5 minutos todo este trabajo Fácil No descansado Recomiendo a todos mis amigos Recomiendo a todos mis seguidores Que quieran aprender a lavar tus paneles en su casa Estamos acá en Los Ángeles, California Pero vamos a todos lados Manejamos 100 millas alrededor de nosotros Para el sustento de nuestros hogares Y como pueden ver Es fácil y rápido la limpieza La maquina lo hace todo La maquina hace todo, todo, todo el trabajo Es necesario utilizar una pressure washing Es necesario tener un poco de fuerza también Y tener la capacidad y el valor para hacer este trabajo Pues así, así se mira de fácil Es muy 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 fácil este manejar Esta máquina Este cepillo de paneles solares Les comento que hay que utilizar The ionized water Para que al secar los paneles No queden marcas de agua También les digo que Si pesa bastante El palo O el pol y el cepillo Si pesa bastante Pesa, pesa bastante Y pero Es muy fácil de operar Es muy 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 fácil de operar Y sobre todo Hay que tener cuidado Al pararse en el roof No quebrar el tile O no quebrar el cemento Y ahorita en unos instantes Les muestro como vamos quedando Como va quedando Después y antes Se va a ver La limpieza Ustedes pueden ver ahí Azul y negro Así es como van quedando Así quedaron Traducido por Marie Arias Gracias.